Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí nuevamente compartiendo con ustedes un acertijo, el cual he titulado La metamorfosis de una oruga irracional. Aquí tenemos a una oruga, la cual está compuesta por números. Y bueno, esa oruga se va a transformar en una mariposa. Bueno, aquí tenemos una imagen animada, precisamente, en la cual se está transformando esa oruga en una mariposa. Y eso es precisamente la metamorfosis, es una transformación. Muy bien, en lo personal es una de las transformaciones más asombrosas que su servidor tiene conocimiento. Muy bien, entonces esto me inspiró a hacer un acertijo relacionado precisamente con los números. Muy bien, vamos a ver la intención didáctica. Bueno, dice, esta actividad de aprendizaje propone una analogía de la metamorfosis de una oruga a través de un reto topológico que implica descubrir el valor y la secuencia de un número irracional que destaca la percepción geométrica y conceptual de gráficos que representan valores numéricos. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es promover los pensamientos lógico y creativo mediante modelos mentales de atención, memoria, imaginación, percepción, perficacia, capacidad de ver detalles de la perficacia, inferencia y vicioespacialidad. Didácticamente, esta actividad de aprendizaje es transversal, ya que integrar es del conocimiento como el matemático, las ciencias, como en el caso de la biología, y el artístico y las neosciencias. Muy bien. Este es el acertijo, se llama la metamorfosis de una oruga irracional, presenta su servidor el maestro Javier Solís Mañola. Bueno, dice, el reto de este acertijo consiste primeramente en establecer trayectorias, que son líneas, ¿sí?, entre las piezas del recuadro que representan números que son iguales al conjunto de piezas integrado en el cuerpo de la oruga. Muy bien. Dice, la cabeza de la oruga no debe ser unida a las piezas de arriba, pero de manera que no se crucen y que no se salgan del rectángulo, que es este, ¿sí? Muy bien. Este es precisamente establecer trayectorias, es un reto topológico, eso implica como establecer caminos, ¿sí?, a eso se refiere la topología, el concepto de topología. Bueno, supone que estos números que están aquí, los cuales yo los giré, por ejemplo, este es el 1, este es un 1, este es un 5, este es un 4, este pudiera ser un 9, un 6, ¿sí? Si yo analizo el cuerpo de la oruga, que me dice que lo voy a conectar precisamente a estos elementos del cuerpo de la oruga, supone que están estos números, pero aquí están integrados, ¿verdad?, están como medio empalmados, ¿sí? Muy bien, voy a saber si es un 9 o un 6. Dice, una vez unidas sin cruzarse las piezas, ¿sí?, estableciéndose reto topológico, esas trayectorias, deberás identificar la metamorfosis que sufrirá nuestra oruga. O sea, esta oruga se va a convertir en una de estas cuatro opciones de mariposas. Muy bien. Entonces, si quieres proseguir, adelante, si no, bueno, trata de hacerlo y tratar de inferir precisamente cuál es la mariposa en la cual se convertiría esta oruga. Muy bien, si no, voy a proseguir. Bueno, esta es la solución. Se fijan, este es el rato topológico. Si yo, por ejemplo, este uno que está aquí en la... El de la izquierda está en color azul cielo. Se fijan, es el primer uno. Muy bien. El cuerpo de la oruga. Luego, este otro uno, que sería el tercer elemento en la secuencia de ese número del cuerpo. El caso del cinco, que está aquí, sería el cuarto. Aquí está, sería esta parte. Se fijan, esta parte es la que corresponde a la parte de arriba. El cuatro, ese es más fácil de identificar. Sería inmediatamente, casi de forma directa. Y este otro que está, se fijan acá, que no sabemos si es seis o nueve. Bueno, pues aquí me está llevando la topología, o de esa trayectoria, a que el número es un nueve, se fijan. La parte que implica esta parte, así como si fuera una colita de pescado, ¿verdad? Pues queda la parte de abajo, entonces es el nueve. Muy bien, entonces aquí el cuerpo de la oruga es uno, cuatro, uno, cinco, nueve. Muy bien, pero es el cuerpo de la oruga. La cabeza de la oruga también me implica un número. Me implica un número, que es el número tres, si se fijan. Aquí en la parte debajo de la boca de la oruga hay un punto. Entonces es el número pi, ¿sí? Y aquí está precisamente tres puntos, catorce, quince, nueve. Que son los primeros, pues sería en el cuerpo de la oruga los primeros cinco dígitos, ¿verdad? Después del punto. El tres sería la parte entera. Bueno, y entonces inmediatamente esa oruga se va a transformar precisamente en una mariposa. Que es la, con alas del número pi, se fijan. Bueno, aquí está la fórmula, o la forma más bien de esa silueta del número pi. Muy bien. Bueno, está certijo, por ahí se me ocurrió. Y pues puede ser un, una analogía simple, pues a lo que es la metamorfosis, ¿sí? Muy bien. De una manera lúdica, de una manera recreativa. Muy bien, ahí pueden aplicarlo a sus alumnos. Entonces, pues aquí para esto, bueno, pues, ah, bueno, sabiendo un poquito, conociendo un poquito más sobre estos números, le llamé una oruga irracional, bueno, porque son números irracionales las mariposas. Primer caso es la mariposa E, que es el número Euler, 2.7182, 2 y más dígitos, ¿verdad? Infinitas cifras. El pi, pues es 3.14159, más dígitos. Raíz de 3 también es un número irracional, son 1.33205 y más números. Y raíz de 2 también es un número irracional, 1.41421, bueno, y más dígitos, ¿verdad? Muy bien. Como conocimiento de los valores de esos, de esos números. Muy bien. Bueno, este es el formato para impresión, para que lo resuelvan sus alumnos, o si ustedes mismos, ahí, en un rato libre lo pueden desarrollar, ¿verdad? Muy bien, lo pueden descargar en la caja de descripción de este video, ahí se encuentra precisamente la presentación. Y, pues, se descarga y lo imprimen, si desean. Y, bueno, los sigo invitando a que visiten el canal de la didáctica, las matemáticas y las ciencias, ahí encontrarás más los artículos, más experiencias de aprendizaje que su usuario está compartiendo. Por ejemplo, el análisis de películas, el análisis de libros, del análisis de tesis, muchas cosas más que voy a estar compartiendo. Más adelante compartiré lo que son experimentos de ciencias de manera real, que yo considero lo personal que no están en YouTube, porque se han diseñado de una manera muy sencilla y muy creativa, y sobre todo con mucha innovación. Muy bien. También, para que visiten el blog de la didáctica, las matemáticas y las ciencias, hay que encontrar más de 600 objetos de aprendizaje que podrás utilizar en tus materias de matemáticas y ciencias. Si eres maestro, o si eres padre de familia, o si eres alumno, también te podrá ayudar a tus estudios. Muy bien. También en la caja de descripciones se encuentran las direcciones electrónicas de estos dos sitios. Me despido de ustedes, agradezco su atención, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.